preparación para la recuperación lleve guantes y mangas estériles levante el primer guante con los dedos y el pulgar el exterior esteril del guante no debe tocar su piel con la mano enguantada recoja el segundo guante por su interior no debe tocarse el exterior de ningún guante con la piel durante el procedimiento póngase la manga colocando la mano enguantada en el puño no deje que el puño toque su brazo de su sección trabajando hacia el otro dirección del brazo desnudo deslique la mano enguantada en el puño agarre la manga para evitar que se deslique más abajo en el brazo apunte hacia arriba y enfóquese en la protección de la mano enguantada en el puño de la manga mientras se coloca el puño sobre el codo póngase el segundo par de guantes cirúrgicos recuerde que se debe dar un paso atrás desde el campo cirúrgico al ponerse el equipo al colocar la mano enguantada en el segundo par de guantes las mangas naturalmente retroceden hacia la muñeca mantenga una separación entre las dos manos mantenga los extremos de la gasa estéril y retire la cinta coloque la gasa estéril sobre la nariz y dentro el campo de pi en la cara del donante asegure que los guantes cirúrgicos no se vuelvan contaminados al tocar el pelo la piel etcétera coloque la segunda pieza de gasa estéril en un templo y trabaje hacia el otro templo cubriendo todas las superficies no preparadas las piezas de gasa se solaparán asegure que el adhesivo es seguro contra todas las superficies mano y le voy a que van a quitar la pinta coloque la pinta coloque en la pinta coloque en ología y el pinta coloque en la pinta coloque en la pinta coloque en el principio de el medio de las piezas que van a buscar la pinta coloque en el pinta coloque en el